Olvidando cuánto daño me causaste con tu engaño Tantas sábanas bocadas me ha dejado el desengaño De repente te presentas otra vez aquí en mi puerta Como si nada, como si nada Olvidaste que mi cuerpo reclamaba tu presencia Sin que nadie la escuchara desgarrándose en silencio Y de nuevo te presentas pues si todo fuera nada Como si nada, como si nada ¿Qué piensas tú que soy? Que no soy carne sino hierro No me hieren las espinas ni me sangran las heridas Que no soy ser humano con derecho a lo negado Que soy solo un esclava con derecho solo a cama ¿Qué piensas tú que soy? Que el amor no es cosa mía Si te vas tú de mi vida ¿Qué piensas tú que soy? Olvidaste cuántas cosas se murieron con tu ausencia Y al compás de tanta espera fue creciendo mi experiencia Y de nuevo te presentas otra vez aquí en mi puerta Como si nada, como si nada ¿Qué piensas tú que soy? Que soy ajeno al sufrimiento Que no me duelen los tormentos Que en vez de sangre tengo arena Que me corra por las venas Que el amor no es cosa mía Si te vas tú de mi vida ¿Qué piensas tú que soy? ¡Muyo! ¡Qué! ¿Qué piensas tú que soy? Que no soy carne, nacido y hierro Que no me llaman las espinas Ni me sangran las heridas Que no soy ser humano con derecho a lo negado Que soy solo una esclava Con derecho solo a cama ¿Qué piensas tú que soy? Que el amor no es cosa mía Si te vas tú de mi vida ¿Qué piensas tú que soy? ¡Vale, al final! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.